En un chat definitivamente uno tiene contactos para todo. Un amigo del estudio con el que se desatrasa si por alguna razón debe faltar a clase, los amigos que mandan los memes, la familia, los amigos con los que cuenta chistes, los otros con los que se manda fotos, en fin. Sin embargo, con el tema de los chatbots seguramente eso va a cambiar. Calma, no es que vaya a cambiar, o sea, las cosas simplemente se están transformando para que los chatbots ya sean como un contacto más que uno tiene dentro de su libreta. Si uno se siente solo, pues simplemente abre uno de esos chatbots y ya puede hablarle a una máquina y le responde como un humano. Sí, lo que pasa es que definitivamente los bots han estado cambiando. Antes un bot simplemente se limitaba a hacer una tarea muy específica como darte una información, por ejemplo, sobre el estado del tiempo y listo, o sobre dónde quedaba un lugar o cuál era la hora en otro lugar del mundo. Pero ahora lo que están haciendo es que a ese bot le están poniendo una especie de avatar y le están metiendo un poquito más de inteligencia para que él pueda darte la misma información, pero que además tú creas o sientas que estás teniendo una conversación. Vea, hay unas nuevas tecnologías que permiten que ese tipo de robots con respuestas automáticas que a la final se llaman un bot, y si está hablando con usted en una conversación de tú a tú, como en un chat sería un chatbot, pues simplemente lo que hace es valerse de algunas tecnologías que están ingresando al mercado. Hablamos de la inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning y las tecnologías de procesamiento del lenguaje, que lo que permiten es que mientras más uso haya de la plataforma, pueda aprender mayor tipo de interacciones entre el usuario y la máquina. De esa manera, si usted le está hablando constantemente sobre un tema X, cuando otro usuario se conecte a esa misma plataforma, utilizará los datos que ya tienen almacenados para poder dar unas respuestas similares. Incluso hay algunas compañías que se están centrando en este momento en mostrar nuevos avances con el tema de los chatbots. Entre ellas está Microsoft, que ellos con su asistente de voz Cortana mostraron en su build 2016 una de las principales ventajas que le daría este tipo de chat o de ese tipo de voz. De conversación, sí. Exacto, ese tipo de conversación al tema de Skype. Escuchemos un poco. Que es básicamente lo que nos está mostrando ahí, algo que ya les habíamos contado nosotros en el programa cuando recapitulábamos esta presentación de la gente de Microsoft. Lo que ellos quieren hacer es que Cortana se vuelva un sistema donde usted no solo le pida abro una aplicación, cierre tal aplicación, sino que pueda haber una interacción de tú a tú. Por ejemplo, Cortana, necesito que mañana me programe una cita y que adicional a la cita usted me pueda decir en cuánto tiempo debo salir para poder llegar a tiempo y Cortana le estará haciendo todo el proceso. Y si necesita, por ejemplo, en Skype, que es el sistema de mensajería de ellos, que haya cualquier tipo de tarea adicional, puede abrir su Skype, puede agregar a Cortana y Cortana le ayudará en cualquier tipo de tarea que necesite con Windows 10. La cosa, Sebastián, es que parece que el 2016 definitivamente será el año de los chatbots, porque no solamente los señores de Microsoft han venido hablando de su chatbot, sino también Facebook. En uno de sus últimos eventos, en la keynote que hicieron, que se llama F8, anunciaron también la aparición de unos chatbots bastante particulares que incluso usted ya puede empezar a probar. Lo único que tiene que hacer es buscarlos en la barra de búsqueda de Facebook, eso sí, están todavía en inglés todos, pero si usted habla inglés o quiere practicar el inglés, pues ya puede empezar a probar estos chatbots que el señor Zuckerberg anunció en la keynote de este año. Vamos a revisar algunos que nos encontramos por ahí. Hay uno que es Hi Poncho, pero es que me puse a buscar en Google y me salieron, fueron ponchos, entonces abramos los... No, este no es el Hi Poncho del que estamos hablando. Este no es el Hi Poncho del que estamos hablando, estamos hablando desde el que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Es un gato que nos cuenta el pronóstico del clima de las principales ciudades del planeta, hasta el momento solo contesta precisamente sobre las capitales. Funciona por palabras claves, o sea, con solo escribir sun, rain, cloudy o demás, él hace cualquier tipo de respuesta. ¿Podríamos revisarlo? Ahí lo estamos viendo, claro, mira, tú estabas hablando y allí en la casa todos lo estaban viendo, excepto tú, pero todo el mundo lo estaba viendo, hasta yo. Bueno, ahí está, ah, ya, ya lo tengo acá, Hi Poncho, entonces lo abro acá, de una. Ya te vas a poner a conversar con un bot. Ah, pero es que me toca... Muy bien, mientras Sebastián converta con su robot, yo les voy a contar otro. Este es bastante particular, con ese poncho, ¿no? Hi Poncho. Sebas, yo tengo otro. Si usted es amante de las historias y quiere que su robot que chatea con usted le cuente un poquito sobre una historia policiaca o una historia romántica, pues este probablemente le va a gustar. Insistimos, también está en inglés, pero puede aprender incluso un poco de este idioma con él. Se llama Sequel Stories. Y precisamente como les estaba contando, usted puede escoger entre historias policiacas, historias de amor o historias de la fiesta de una popstar, por ejemplo, y él le va a lanzar información mientras a la vez le está contando una historia. Bueno, y no solo hablamos del tipo de ponchos ni de otro tipo de bots que puedan interesarle a usted para temas de ocio, sino que también hay temas noticiosos muy profundos. Por ejemplo, le vamos a mostrar el de CNN, donde le puede informar cuáles son las últimas noticias que han salido o que han acontecido alrededor del planeta. En este caso, usted debe ingresar a Facebook.com slash CNN y ahí usted puede tener diferentes opciones para poder interactuar con un robot que le estará respondiendo usted sobre el acontecer diario. Pero no solo eso, hacen ese tipo de programaciones de computador que lo que buscan es que usted tenga una interactividad, entre comillas, ficticia con los sitios que está visitando, sino que también le pueden ayudar, por ejemplo, a comprar ropa, a comprar flores y quién sabe cuántas funciones más que le faciliten a usted la vida, simplemente digitando y hablando como si estuviera con una persona normal. Aquí Inversión Beta nos atrevemos a pensar que ninguna empresa tecnológica va a querer bajarse este año de ese bus de los chatbots. Incluso otra de las grandes empresas de mensajería instantánea que se llama Kik lanzó hace poco una tienda en la que se unen otras tiendas de ropa, páginas de información sobre el estado del tiempo y los señores de Vine también están aliados a Kik, quienes están ahora pensando fuertemente en este negocio de los chatbots. Pero no solo las plataformas que están online o aquellas plataformas que buscan que usted compre, están buscando chatbots. También algunas aplicaciones de mensajería, por lo menos una de las más seguras que ya hemos recomendado varias veces en versión beta, que es Telegram, está buscando que varios desarrolladores descarguen un kit como de desarrollo y las personas puedan alimentar esa pequeña plataforma para que en un futuro no muy lejano usted pueda tener algún tipo de respuesta mucho más rápida, mucho más sorprendente y mucho más adecuada a las necesidades que tenga de un robot que le esté hablando usted en tiempo real. Y yo pensaría, Sebastián, que es muy probable que la tendencia sea que todas las aplicaciones tengan un chatbot. Imagínese que usted ya no tenga que revisar Facebook, sino conversar con Facebook o no mirar los tweets de la gente, sino conversar con Twitter. Yo creo que eso es un poco lo que están buscando, Sebastián, para que podamos no solamente descargar la aplicación, sino que además tengamos que descargar el otro programa donde viene el chatbot, lo que va a implicar movimientos en todo el equipo, en el sistema operativo, pero yo creo que hacia allá vamos. Aquí hay uno de los chatbots más importantes o más populares por este momento, se llama SimCime. Este precisamente se alimenta de respuestas de muchos usuarios alrededor del mundo y simplemente usted le hace preguntas, por ejemplo, ¿cómo estará el clima hoy? ¿El clima? Es que no quiero chatar de espaldas porque en algunos momentos los usuarios lo alimentan con groserías, entonces... Estamos en horario de las 8 de la noche. Listo. ¿Cómo estará el clima hoy? En este caso, al ser respuestas alimentadas por usuarios, pues obviamente no va a tener toda la respuesta justo, adecuada o la respuesta completa, pero ¿cómo estará el clima hoy? Caluroso o templado. Entonces le puedo preguntar, ¿qué te parece, Cristina? Este esperemos que nos responda con una grosería. ¿Dijo una grosería? No, mira lo que me responde. ¿Qué dijo? Pero si ni me conoces. Pero mire, lee. ¿Qué? ¿La más hermosa para ti serían una bonita pareja? No, Sebastián, no le creas a ese chat. La más hermosa para ti serían una bonita pareja si tan solo no estuvieras en la friendzone. Pobrecito, hasta un robot se lo dice, Sebastián, y usted que no quiere entender. Esto es un chatbot. Esto es precisamente lo que les estamos hablando en versión beta. Y este tipo de aplicaciones precisamente son las más descargadas en este momento en la tienda de aplicaciones. Le puede parecer a usted muy extraño que la gente quiera hablar con robots y no con personas, pero lo que estamos haciendo es alimentar esos términos de big data donde no solo sirven para encontrar información y que le ayuden a uno en X o Y situación, sino también que a través de sistemas inteligentes puedan darle respuesta a lo que usted necesite con interacciones básicas humanas. ¿Sabes qué? Otra cosa, Sebas, que siento yo que se va a empezar a mover y que probablemente en unos años se vaya a modificar con este tema de los chatbots. ¿Qué? Google, porque entre más utilicemos los chatbots para tener información, menos búsquedas vamos a estar haciendo. ¿Qué va a pasar con Google? Bueno, seguramente ellos se van a ingeniar alguna cosa y van a tener también su sistema de chat para convencernos de seguirlo usando, pero ahí yo creería que algo va a cambiar. Pero no solo de este tipo de aplicativos, vamos a hablar aquí en versión beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde chateamos con software, si algunos algoritmos veremos. Hablaremos con Arroba Mesban, quien sin saberlo, tanta ayuda nos ha dado en este show. Una animación a tiempo real del hundimiento del Titanic. Ahora la luna puede estar en nuestro escritorio con este proyecto de Kickstarter. Y Sarita Palacios se le envidió a nuestro ñoñómetro de versión beta. No se muevan a nuestro programa porque le traemos un invitado que muchas veces sin saberlo nos ha ayudado en muchas cosas de nuestro programa. Y si usted quiere saber quién es, quién es el que hay detrás de Arroba Mesban, pues se lo mostramos después de esta pequeña pausa aquí en versión beta. Definitivamente Internet es un espacio para todo. Hay páginas web, servicios, aplicaciones y sobre todo perfiles de personajes que se vuelven fundamentales para trabajos como este o incluso para divertirse en el día a día. Desde hace muchos años en nuestra casa creativa que es Punto Link, hemos seguido un personaje en Twitter que hasta ahora le vamos a ver la cara, pero que la verdad nos ha ayudado muchísimo en la construcción de nuestros guiones y de cada uno de los elementos que compone nuestro programa. El perfil es de Arroba Mesban y como dice su biografía, él es un individuo promedio como usted o como yo, un tipo de lo más normal. Nosotros creemos que en Twitter la gente debería ser famosa no por lo famoso o reconocido que puede ser en su trabajo, ni tampoco por la capacidad que tenga para insultar, pelear, trolear, sino por la cantidad y la cantidad de contenidos que pueda publicar. Y este personaje que le vamos a presentar precisamente tiene mucha calidad en contenidos y mucha cantidad en ellos. Y no solamente el número de seguidores, Sebastián, que en este momento está aproximadamente en 2.662, que sigue en su perfil en Twitter, 61, lo dejó de seguir. Uno está tan Mauricio, lo sentimos, perdiste un seguidor. Pero, Sebastián, el contenido que él tiene definitivamente es imposible clasificar. Hay desde ingeniería, GIFs, datos frikis, cosas divertidas, en fin. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos cuente quién es, qué hace y de dónde saca tantas cosas para hablar en Twitter. Estamos con nosotros, Mauricio Zapata. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Arcel Vete, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio. Mauro, contanos primero un poquito de vos. ¿Qué haces? ¿Sos programador, ingeniero, cómo así? Bueno, ingeniero sí, pero programador hasta cierta época de mi vida. Allá soy analista de investigación y desarrollo. Trabo en una empresa que se llamaba Choker Testing. Llevo 12 años prácticamente allá. Y me sería, pues, una casada, una hija, y vivo en Envigado, cerquita de acá. Mauro, ¿y desde cuándo entraste al tema de Internet? No, 97, 98 en la Universidad de Antioquia, hace mucho rato. Mucho rato. Hace mucho rato. O sea, te tocó prácticamente todos los cambios. Claro, todos los cambios. Toda la evolución y todo lo que ha ido cambiando Internet todos estos años. Vamos a ver un poquito de tu perfil, Mauricio. Te invitamos, además, porque tienes 39 mil tweets. Y te queremos preguntar de dónde sacas información. Y, además, ¿cómo haces en el trabajo para estar entre Twitter y el trabajo? Contanos. Bueno, hay varias fuentes. Lo primero que yo hago es tener algo que se llama un Feedly, que es un receptor de RSS. Entonces, ahí tengo muchas fuentes de información, que las tengo clasificadas en tecnología, diseño, cosas extrañas, etc. Ciencia, testing, porque también lo necesito para el trabajo, ¿cierto? Igual, aparte de esto, yo también manejo otra cuenta donde pongo información, pero ya de tecnología. Ok. Adicional a eso, tengo un acceso a Meneame, donde soy de los administradores, una web creada en el 2006, que es una especie de Reddit en español. Y Reddit, que es la fuente de información universal en Internet para todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que pega en Internet? O sea, lo que vos estás trinando, ¿qué es lo que te has dado cuenta que más pega, que la gente más lea fab o retuitea? Es curioso, es curioso, porque para el público que yo tengo, lo que más me han dado tuits y retuits han sido cosas curiosas de matemáticas. ¿De matemáticas? De matemáticas y ciencia, para mí. Y obviamente, pues, un tuit extraño que algún día descubrió Beli de Bedut y eso se disparó, pero eso es una vez, dos o tres años. La casería de trinco. Y al contrario, Mauro, ¿qué cosas te has dado cuenta que a la gente no le gusta, que no retuitea? Para mi público, para el público que yo tengo, para los seguidores que yo tengo, pues, o sea, las peleas, lo que es el amarillismo, no. Para ese público que yo manejo, pues, público, seguidores, nada de amarillismo, nada de situaciones de ese tipo, no son como muy bien llegadas. O situaciones muy personales, pues, la gente como que en Twitter no peca. Y hay una forma en que presenté los trinos antes de la imagen, o sea, le pones una antesala a lo que vas a presentar a continuación. Sí, sí. ¿Y cómo lo construís? No, con el tiempo he venido como, dependiendo de lo que vaya a mostrar, normalmente para los grafitis utilizo la palabra vandalismo, como una especie de sarcasmo, ¿cierto? Pero, pero, y todo lo trato con el género vandalismo, ya para otro tipo de situaciones extrañas que ocurren en algún sitio del planeta, pongo, mientras tanto, enlazo, y así sucesivamente. Y pues, sí, también es otro que utilizo mucho como para reflexionar sobre situaciones. Este está buenísimo. ¿Cómo va tu 2010? ¿Te estás yendo tan mal en el trabajo? No, no, no. Ideas que uno les da por ahí. Eso está inspirado en los compañeros del trabajo. Este sí, es muy, muy, muy lleva, muy de la mano con lo que trabajo. Entonces, no se ve bien la T, pero ahí está. Bueno, ahorita me contestaste, ¿cómo haces en el trabajo, Mauro, para estar tuiteando todo el tiempo? Hay otra herramienta que se llama TweetDeck y otra que se llama Buffer. ¿Qué hago? Simplemente, a principios de la mañana o al final de la tarde, lo único que hago es programar. Hago una lectura diagonal de la información que tengo en Feedly y luego empiezo a programar cada media hora y los dejo programados. Entonces, aparentemente uno es como, pero si tú estás todo el día ya medido, no, nada, yo estoy trabajando, normal, en reuniones, común y corriente, y van apareciendo situaciones. Siempre me trato de enfocar en situaciones que no se hayan visto mucho. No soy mucho de seguir el meme, porque el meme pues es muy conocido, entonces trato de buscar imágenes que no sean tan conocidas, pero que tengan algo relacionado con tecnología, ciencia o friki como este. Y en la otra cuenta que tenés, ¿cuántos seguidores? No, esa es la de la empresa, pero la cojo única y exclusivamente para poner situaciones de tecnología y de testing, no más. Entonces, normalmente todo el día dejo 40, eso me da mucho miedo, 40... Da un poquito de vértigo. 40 trinos al día. Dejo sí 40 noticias que es de actualidad al día. Entonces, por ejemplo, lo que están hablando de los bots, ya también está, hoy está programada la de Telegram, todo el millón de dólares y así sucesivamente. Mauro, lo que sí tienes además de la cuenta de Twitter es una cuenta en Tumblr, que también es una cuenta muy bien alimentada. Contanos un poquito qué pones ahí en Tumblr. Y solamente pongo imágenes que me gustan, pero muy personal, pues, yo digo, esta imagen me gustó. Entonces, voy allá y pongo, pues, veamos que parezcan, pues, situaciones frikis o geeks o paisajes extraños. Esos son los que me gustan poner. Por ejemplo, esa lavadora es un éxito. Sí, linda. Es una lavadora abandonada. Sí, o sea, ya va a llegar a pintarla. La pintaron como Instagram y, pues, el logo de Instagram. Este, pues, es un muro de Suiza y situaciones de todo tipo, arte, diseño gráfico. Me gusta mucho el diseño, aunque soy cero diseñador, pues. Y ahorita nos estabas hablando de la plataforma Meneame. Vos sos uno como de los usuarios reconocidos de Meneame. Con Meneame, sí. ¿Cuál es el tema detrás de Meneame? O sea, ¿qué es lo que hay de Meneame para que vos seas tan reconocido en la red y que, obviamente, le des como vida a todo lo que sucede ahí detrás? Lo que pasa con Meneame, alguna vez estaba buscando contenidos. Y di con esta página y yo encontré, eran unas mellizas que era una negrita y otra pelirroja, pero eran hermanas. Y yo, hey, qué tan bacano, lo voy a dejar, voy a volver. Cuando volví, ya no las vi. Y cuando empecé a buscar, estaban más allá. Eso se maneja por páginas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Empecé a mirar qué era eso. ¿Y eso qué es? Es un agregador social como un agregador de enlaces como lo que es Reddit. Solo que acá no es como Reddit, que maneja muchos hilos. Los hilos acá aparecieron hace muy poquito. Y lo que entonces la gente va empezando a mandar una noticia y las demás comunidades, los que pertenecen, dicen si les gusta o no les gusta y le empiezan a votar. Entonces, ahí aparece algo en blanco, algo en naranja. Entonces, lo que aparece en naranja es que llegó a la portada. Entonces, llegar a la portada es difícil porque, pues, más que todo el público es español. Ok. Listo. Ahora, la gran diferencia y lo que me dio, pues, que me fue bien allá, siendo yo de Latinoamérica en España, es que empecé a mandar solo situaciones de ciencia en algún momento, situaciones extrañas, como hago en Twitter. Y llegué a tener 2.700 portadas. Nadie ha tenido más de 1.000, más de 2.000. Nadie ha llegado a 2.000 portadas. 2.000 es el segundo, es un español y ya no lo volvimos a ver. O sea, sos el más importante en Meneam en este momento. Pues, por estadística, soy el que más tengo portadas en Meneam. Y, pues, piensan que soy, que si se saca del sitio, que me tienen que rescatar. Y que sos súper científico, ¿de dónde se gustó por la ciencia, Mauricio? No, toda la vida. Toda la vida. Mi tía, donde, pues, con la persona que viví, tenía un libro de Cosmos, de Carl Sagan. Y ya, yo me encarreta, siempre me empecé a encarretar, encarretar y a gustarme mucho en las películas de ciencia ficción y todo ese tipo. Son las que me gustan y los que disfruto. Aquí, una de esas imágenes... Y entonces trato como de hacer algo... ¿Qué es esto, por Dios? ¿Alguien me puede explicar, me puedes explicar esta imagen, Mauricio? No sé, por eso pongo los dos ojitos, que no entiendo por qué alguien en una piscina se refresca con una botella de agua. Ay, no. Pero, es en serio, es un trino... Bueno, este sí es muy diferente, pues, es fotos en el momento justo. Esta es una de las bacanas en eso. Y así, hoy era el Día Mundial de la Bicicleta, entonces, alguna cosa había que poner. ¿Y cuántos trinos diarios? Ya escuchamos que en la empresa, alrededor de 40 acá. O cada por ahí, 30, 20, entre 20 y 30, pero contenido nomás. Nada de opinión no es sobre política o situaciones de esas. ¿Y tenés algún momento para dormir? O sea... No siempre. ¿Tenés dos cuentas, trinás 70 en trabajo? Una hija. ¿Hacés 70, tenés una hija, trabajás? Tiempo ahí para todo. Yo lo he programado, yo me siento en una hora y fácilmente me pueden ir 80 enlaces, tan, tan, tan. Los dejo ahí, me voy. O sea, en este momento... ¿Estás suelteando? ¿En este momento debe aparecer algo? Estás aquí sentado, pero eres omnipresente. Sí, pero eso es lo que nos da la... Vean, había aparecido algo. El de leer un goután salvando un pari por ahí en algún lado. Oíste, Mauro, y vos que has estado como en todo este movimiento, ¿te has dado cuenta de los cambios? Hoy está de moda el GIF, pero antes era la selfie, pero antes era el meme. ¿Crees que eso, cómo se va a mover, qué va a venir en el futuro, qué está haciendo tendencia ahora? No, la tendencia es lo que los drones, con los drones se pueden hacer un montón de cosas. Por ahí ayer vi un drone filmando una persona subiendo una torre como de 400 metros. Es una locura, con los drones se puede hacer de todo. Y lo mismo con las impresiones 3D. Ahora, a nivel de otro tipo de situaciones, que sí, pues ya sacaron el drone para tomar selfies. No sé si lo han visto. No. Está especializado en solamente tomar selfies. Yo todavía no entiendo el selfie, pero bueno. ¿Qué más puede haber? No. Es que sale algo en algún momento. Hoy en día, ¿cuál es el meme de moda? El de las gafas, el de limpiar las gafas, ¿no lo han visto? No sé, no. Se van a hacer leer los memes aquí. ¿Aparece algo a alguien? ¿Aparece algo a alguien? ¿Pone las gafas y después aparece otra? Se lo hicieron a... Sí. Yo porque no, yo no sé qué pasa con los memes. Y sobre todo este movimiento... Ah, bueno. Les iba a contar una historia sobre qué se vuelve viral y qué no se vuelve viral. Hay una empresa que se llama Yuki Media, que tienen personas 7 por 24 buscando situaciones que se puedan volver virales. Entonces, tienen sede en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres. Y entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan alguna vez un perro que atacó un niño y llegó un gato y lo defendió. Sí. Sobre un famoso. Ellos compran los derechos de eso. Ese es el negocio, ellos compran. Primero tratan de identificar qué se va a volver meme, compran los derechos y los venden. Entonces, esa gente empieza, tiene una fuerza de 20, 30 millones de seguidores en todos los tipos de redes y esa gente es lo que vuelve viral las cosas. Y ha habido una tendencia, Mauro, que te haya gustado. Bueno, hemos visto en redes sociales muchísimas tendencias. La de, ¿cómo se llamaba? El Ice Bucket Challenge. No, 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 todas las que se van por situaciones de algo social, algo muy buenas, me encantan. ¿Llegaste a ser el Ice Bucket Challenge o algo así, no? Nunca, pues alguna vez iba a hacer un flash mob de almohadas, pero era muy, 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 muy al principio. Tres personas con tres almohadas, qué pecado. No me da, no me cuesta, no sirvo para, sirvo más para compartir. ¡Jesus! ¿Estas la tomaste tú? No, 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 parece el metro, pero no, situaciones que uno se encuentra por ahí. Mauro, ¿y uno qué busca compartiendo este tipo de contenidos? O sea... Ve, me gusta mucho, yo sigo muchos divulgadores españoles y sí he encontrado y me he dado cuenta que cuando ellos empiezan a compartir la gente se vuelve, o sea, yo busco que la gente sea más escéptica a la hora de las situaciones. Entonces, no tragaritero, por ejemplo, los fakes, allá sí en estos días salió un fake de que alguien con un control, con un comando borró toda la información de la empresa, todo eso se borró, todo el mundo lo retitutó, todo el mundo lo mostró en todas partes y ya hoy salió que eran mentiras. Entonces, lo que se busca es, no, pues, con cierto tipo de información, porque comparto mucho de ciencia, es que tengan una mirada más, que cuestionen las cosas. A nosotros que nos gusta mucho tu contenido, Mauro, y que te seguimos, escogimos dos de esas favoritas que tenemos y que lo invitamos a usted también a que lo siga. Esta es una, acá reportando errores en la Matrix. Esta es otra de las cosas que... ¿De dónde te sacaste esta imagen tan particular? Hay un sitio ruso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen, si uno tiene que, si uno quiere tener buenos contenidos y originales, no se puede ir a donde va toda la gente. Y mira, yo voy a sitios diferentes, yo tengo un blog francés, un blog ruso, esa gente yo no sé de dónde sale y siempre salen con cosas que salen antes de salir a otro lado. Entonces, esas me gustan. Eso fue de un blog ruso. Y de esos de errores en la Matrix, tenés además también una recopilación de imágenes de... Sí, esas son situaciones que la gente capta en algún momento y son simpáticas. De errores en la Matrix, es lo opuesto. Tenemos otro de nuestros elegidos y es un GIF. Ahorita estabas hablando de la importancia y de la fama que tienen los GIFs de ciencia. ¿Este de dónde lo sacaste? Contanos, Mauro, un poquito de... Reddit, pero hay un hilo de Reddit que se llama WhatDude, o sea, algo que sorprende, como dice, guau, ¿qué es esto? Y ahí sube gente, hay gente que se mantiene buscando, no sé de dónde sacan, y van y buscan información y la suben. Puede ser un video, pero la transforman en GIF, un pedacito de GIF, y lo mandan a este, sí, es una reflexión muy dura. Pero los programas exactamente pasadas, porque tenía una reunión en la que yo no sabía que no tenía que estar. Moro, y esta tarea de compartir contenidos, ¿te ha llevado a algún reconocimiento o te ha sucedido algo particular con esto? Sí, pues he encontrado que personas que uno dice que son muy tesas, al menos lo siguen a uno. Entonces, en España hay varios duros del Internet, uno de Eduardo Arcos, uno de Ricardo Gali. Eduardo Arcos es el de Hipertextual, una red de blogs. Me sigue, yo lo sigo, intercambiamos opiniones. Y Ricardo Gali, que es el creador de Meneame, entre otros, así que uno se cree. Y son, pues, hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Y yo, uy, estoy hablando con un tipo, pues, que es uno de los tres, los dos que acabo de mencionar, normalmente salen de entre los 25 personajes que lideran la tecnología, los contenidos en España. Entonces, está él, también está Albi, el de Microsierbos. Entonces, también me sigue, yo lo sigo. Entonces, pues, al menos si voy a España, tengo donde llegar. Bueno, aprovechemos para que nos recomendés un par de personajes que, así como vos, estén generando contenido constantemente para seguir. El Someridianos, ese es uno, es español. Ese también es, ese es cortadito, igual que mi persona, igualito. Yo no sé dónde sacan información y me encanta. Y otro, no sé, para qué yo pienso. Puede ser, pues, de humor, hay honor. A mí me gusta mucho 9000X, es muy sarcástico y me gusta. No genera mucho contenido, pero sí genera mucho para uno divertirse. Aunque él dice que eso no es de humor. Y a ustedes los invitamos, obviamente, también a que si gana Mauricio, arroba mes, van con Z y con V, para que estén atentos a todo lo que él publica. Mauro, mil gracias por acompañarnos en Versión Beta. Con mucho gusto y hasta la próxima. Ese tuit tuvo muchos éxitos. En algún lugar de Bruselas, está este fin de semana sin querer queriendo. Y eso se disparó. ¡Guau! Y nace un graffiti de una ecuación matemática. Lo graficaron y hace la de anarquía. Y la niña volando en el globo por allí. No se muevan de Versión Beta, porque luego de esta pequeña pausa les vamos a mostrar cómo sería el Titanic. Primero, si yo no cambiara de voz. Y segundo, si no estuvieran ahí, Rose y Jack. No se muevan. Les vamos a presentar aquí en Versión Beta a Anita Palacios. Ella es una periodista comunicadora social que probablemente usted ha visto aquí en nuestro canal UNED desde este año, presentando el programa Timeline. Ella está definitivamente en todas las redes sociales y se le midió al ñuñómetro de Versión Beta para ver qué tan ñuña es. ¡Pobre rara! Ella es Sarita Palacio, periodista y apasionada por el marketing digital y las redes sociales. Es amante de la lectura. Colecciona infografías en internet. Siempre ha querido tener gafas, pero cada año su oftalmólogo le dice que no. Este año en Versión Beta definitivamente yo me he dedicado a buscar y lo seguiré haciendo las mujeres ñuñas del mundo de la tecnología para que veamos que esto no es un asunto de géneros, que la tecnología es para todos y que también hay muchísimas mujeres que estamos trabajando detrás de este tema para ayudar y aportar con nuestros conocimientos a que este mundo esté cada vez más conectado. Hoy les tengo una ñuña muy especial. Está con nosotros Sarita Palacio. Sarita Palacio soy yo, soy periodista, egresada de la Universidad de Antioquia. Hice una maestría en una fama muy rara que se llama Estudios Sociospaciales, pero mi énfasis fue digital y hoy me dedico a eso, a construir territorios y marcas digitales. Hablemos un poquito, Sarita, de aparatos. ¿Qué aparatos tecnológicos tenés? En este momento, bueno, yo tengo además la fortuna es que yo soy una ñuña de vida compartida. La más ñuña del colegio siempre y en la universidad. Todos los años, todos los trimestres hice la bandera y en la universidad me gané la beca por mejor estudiante. O sea, la más ñuña. Mi novio es el hombre más ñuño de la humanidad, o sea, yo no puedo no ser ñuña si me con Santiago va al lado. Entonces yo todo el día tengo mi computador, tengo el celular, tengo la batería portable, que además es la vida misma, hace poco estuve en un viaje y me encontré un dispensador de cargas portátiles. Yo decía, pero ¿por qué no lo han traído eso para Mejellín? Yo sería la primera consumidora. Bueno, ¿y cuál es el primer aparato que prendes, que coges, que revisas? Yo duermo desde hace muchos años, así todo el mundo diga que es perjudicial, yo duermo con el celular debajo de la almohada y tengo que hacerles una confesión de mi obsesión. O sea, si yo me levanto a las 3 de la mañana para ir al baño, yo prendo el celular a ver si alguien me escribió en el lapso de las 11 a las 3 de la mañana y soy tan descarada que a las 3 de la mañana respondo. Todo el día desde que me levanto hasta que me levanto. Tari, ¿a quién no le das clic? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas no abrís? ¿Qué cosas no compartís? Yo tengo cierto odio, aunque suene redundante, con la gente que solo destila odio, no me gusta. Me gusta el humor negro, pero no me gusta solo el odio, entonces traté de dar un polvo a los dueños. ¿Y te has buscado en Google? Sí. ¿Qué has encontrado? Unas fotos asquerosas, o sea, todo tiempo pasado nunca fue mejor, pero me he encontrado, sí, yo acá me busco unos artículos de hace como 10 o 12 años, cuando yo trabajaba en revista Semana. Acá, por ejemplo, cierto, sí. Entonces, ¿uno cómo es posible en la humanidad que la primera foto que aparezca mía se hace en una mueca pálida? Es que bueno, por ahí estoy, ya qué más se va a hacer. Entonces aparece en mi cuenta en Twitter, los perfiles en todas las redes sociales, algunos videos que tengo en YouTube, pues como toda mi prehistoria digital. Tari, ¿y si no hubieras sido comunicadora y si no te hubieras metido por este cuento de la tecnología? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Siempre quise ser ingeniera, yo no sé por qué. O sí sé por qué, porque mi mamá no quería que yo fuera periodista, porque le parecía que era una carrera muy light, pero acá está su hija con la carrera light. Tari, ¿coleccionas algo? Yo soy coleccionista de zapatos. No sé, es una obsesión. Además, siempre me falta uno. Y soy coleccionista de libros y tengo que hacer otra confesión, pues ya la de mi obsesión, que no va a alcanzar a leerme todos los libros, pero soy mucho de comprar libros. La meta es leerme mínimo un libro semanal, si no, me tengo que desatrasar. Pues los que me gustan me los leo y hay otros que solo me los compro por el título. ¿Qué es este título? Y me lo compra, así nunca me lo vaya a leer, porque tengo mil para leer, entonces yo colecciono libros y colecciono zapatos. Me muero por usar gafas, pero siempre... Muchas gracias. A ver cómo se ve bien. Me veo más interesante. No sé, me muero por usar y les confieso que voy cada año de la oftalmóloga, a ver si me tiene que mandar y siempre me dice que no me tiene que mandar. A ver, va muy idiota, yo ponerme gafas sin necesitarlas, ¿cierto? Pero bueno. Y si él... ¿Y el ringtone? ¿A qué suena tu celular? No me acuerdo a qué suena mi celular, pero sé que es un sonido desesperante, porque siento cierto desespero de que la gente me llame. ¿No te gusta? No. ¿Preferirías? Para que me tienen que llamar, me pueden mandar un audio. Para no me llame, no me gusta que la gente me llame. Entonces, no sé a qué suena y suelo mantenerlo en silencio. Tari, esta entrevista del Niñómetro de versión beta tiene una parte que se llama Las preguntas rápidas para respuestas rápidas. Dios, bueno. ¿Estás preparada? Digamos que sí. Muy bien. Saris, ¿cuál fue el primer correo electrónico que tuviste? Pues, saritapalacio, arroba latinmail.com, no quiero saber dónde se corre. ¿Aplicación favorita en el celular? Aplicación favorita en SolarWave. De hecho, tengo aplicación para que me diga cuándo ella ha caminado en el día dos kilómetros y cuando lo logre, ya estoy tranquila. ¿Qué prefieres, Facebook o Twitter? Twitter. Yo tengo una creatividad absurda para los niñones. Siempre van a encontrar en todas las redes como, arroba saritapalacio o saritapalacio. ¿Qué navegador prefieres? Chrome. ¿Tienes un primer nombre oculto que no dices? Nunca más. Si me llamas a Sarita, no puede tener primer nombre en la vida. ¿La presentación en televisión, las redes sociales o la comunicación? Las redes sociales. Sufro por lo que pueda pasar, por si alguien me pueda escribir. Si llego a otro país o a otra ciudad donde por alguna razón no tenga internet, inmediatamente tengo que buscar una wifi abierta, sino a mí la vida no me funciona. ¿Prefieres bicicleta o nave espacial? Nave espacial toda la vida. Un ñoño, un nero, una mente brillante que admires. Hawkins. ¿Cuál es el invento más importante de la humanidad? El celular. Para los que te están viendo, Saris, un consejo, una recomendación. ¿Qué les quiere decir Sarita Palacio sobre este tema de las redes sociales? De esta forma en la que vivimos ahora los seres humanos conectados. Que uno no se tiene que parecer a nadie ni obedecerle a nadie en redes sociales. Bendito el momento en que aparecieron para que cada quien las use como les dé la gana. Gracias por acompañarnos. Ahí la tienen, arroba Sarita Palacio, para que usted la siga también en Twitter, nuestra ñoña de hoy en versión de ella. Las fotos que vemos son las que se ganaron del Pulitzer 2016, que son las dramáticas fotos de los refugiados. Como sigue el asunto con los refugiados, seguramente cada año seguirán ganándose uno de estos reconocimientos. Nosotros terminamos así nuestro programa, no sin antes repasar todo lo que tenía que ver con el tema de los chatbots. También vimos algo de cómo sería el Titanic sin la dramática historia que lo acompañaba. Algo de cómo hacer música con ranas y también conocimos a Arroba Mesban, que nos estuvo acompañando en nuestro estudio. Les recuerdo que mañana a las 8 de la noche nos me pondré de nuevo aquí en Canal UNE con más actualidad y tecnología. Recuerde, 8 de la noche, esto es versión beta.